¿Qué plan tienes luego? Estoy bien. No tiene ningún plan, pero bueno, ahora que he venido aquí, pues ya habrá que hacer algo luego. Claro, supongo. Mi plan era estar acostado todo el día. Claro, es que eso me consta que todo el sábado normalmente hasta ahora está durmiendo. Como el de Mar adentro. Tengo la mesa esta que se mueve, que es como de hospital. Tengo además, también me compré una almohada de estas en forma de cuña para estar ya así. O sea, es un hospital. Sí, me falta... La cuña, la cuña, cuña de mear. Me falta tener personal de enfermería. Si no apruebas química farmacéutica te podría ayudar. Si no apruebas te dimes a mi casa, ese es un poco el castigo. De fiesta sí, ¿no? De fiesta sí, menudo pájaro. Menudo pájaro eres, ¿eh?